Una mujer identificada como Jocelyn Salazar Monegro de 36 años, residente en la sección La Yagüiza, murió electrocutada el pasado sábado. El hecho ocurrió en el momento que se encontraba en su residencia y cuando se dispuso a abrir la nevera, recibió la descarga eléctrica que le ocasionó la muerte. La Oyo Suiza se encontraba con su hija menor de 15 años, quien manifestó que ella estaba acostada cuando vio a su madre luchando con la corriente y que pidió auxilio a los vecinos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.